Marcelo, el debut de Leo Messi, domingo 15, 45 pesos ya ante el Reims. Así se prepara Leo Messi. Te mostramos las imágenes, último entrenamiento de un Messi que está enfocadísimo en el debut del domingo. Hay que ver si después se juegan los partidos de las eliminatorias. Ya te contamos que está complicadísimo el tema de si tiene que viajar o no para jugar con la selección argentina. Gran expectativa, me imagino, en París. Gran expectativa. Mirá, te voy a contar algo. El Reims tiene un estadio para 20.000 personas. Hace 10 días, 10 días, que está todo agotado para ver el debut de Messi. Y reventa. Y hay reventa, por supuesto. El partido va a ser de visitante. Es la cuarta fecha que se llegan a sus tres primeros partidos y es el líder del campeonato. Lo que no está claro todavía es si Pochettino lo va a poner de titular a Leo Messi o si va a entrar en el segundo tiempo y va a jugar un rato. Un rato. Pero está todo, todo agotado y con reventa. Hay una tremenda expectativa para ver el debut del próximo domingo. A él le gusta más bien cuando entra de titular, jugar todo el partido. Cuando juega de titular no le gusta salir. Prefiere, si no tiene que jugar todo el partido, él prefiere ir al banco de suplentes y entrar un rato. Hay que ver cómo llega, cómo lo ve Pochettino, que hasta acá lo viene llevando paso a paso. Y el domingo se va a dar el debut de Messi.